Calidad y estilo propio Moriré en mi celda de amor Es la voz de Esteban Gamboa Ignacio Y el grupo musical Sentimiento Guarochirano Atado a tus celos soy tu prisionero Para yo seguirte amando quisiera ser libre Atado a tus celos soy tu prisionero Para yo seguirte amando quisiera ser libre Para abrazarte y darte de besos Para comprar tus caprichos como el primer día Para abrazarte y llenarte de besos Para comprar tus caprichos como el primer día Prisionero de amor Por tus celos Por tus caprichos Paisanita mía Que vamos la marca El sello La calidad y garantía De SFA Producciones Vamos Gloria Patrocinio En mi celda de amor vivo con tu imagen Si llega mi sueño eterno morirá conmigo En mi celda de amor vivo con tu imagen Si llega mi sueño eterno morirá conmigo Lejos de este mundo al fin seré libre Recuerdo de mi agonía será tu calvario Lejos de este mundo al fin seré libre Recuerdo de mi agonía será tu calvario Con mucho cariño Para la gente linda de Matucana y todo Guarochirí Eso sí En el norte, en el centro, en el sur del Perú Se baila y se goza Ahorita Todo el cariño que yo te he dado En el olvido se quedará Entre las flores mi libertad Siento el aroma de un nuevo amor Todo el cariño que yo te he dado En el olvido se quedará Entre las flores mi libertad Siento el aroma de un nuevo amor Y siempre Con la mandolina De Santos Hilario Pau Carbarreto Calidad y estilo propio ¡Siento el aroma de un nuevo amor!